...lo que nos propusieron los fundadores y los que venimos haciendo con los tantos mayores de hoy. Lo único que la verdad es que se hace bien del dividido del desarrollo, que se desarrolla en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo activo y en lo activo. Somos un ejemplo. El movimiento nacional siempre...